Están haciendo hoy una radio abierta, tenían una agenda para tratar con Oscar Negrelli acá en la municipalidad. ¿En qué quedó eso? ¿Qué era lo que ustedes les estaban reclamando? Y alrededor de 25 días nos recibió Oscar Negrelli, a lo cual como espacios culturales le entregamos un compendio de cosas y deudas del Estado Municipal para con los espacios culturales como nos cortaron los subsidios a los espacios que tenemos de habilitación definitiva. También el compromiso de los kits de seguridad para ayudar y acompañar a los espacios que tienen que terminar el proceso de habilitación definitiva. Botiquines, barrales antipánicos, matafuegos. Y bueno, a los 15 días debía recibirnos Negrelli y nos colgaron, nos dijeron que no nos recibían porque no tenían nada para decirnos. Dándole la espalda a la red multicultural, a los espacios culturales y entendiendo de parte nuestra un total desprecio para los trabajadores y trabajadoras de la cultura comunitaria y autogestiva. Nuestros espacios son entidades de bien público, son espacios sin fines de lucro y al día de hoy espacios de contención social. El Colibrí, por ejemplo, lunes y martes da olla popular, da de comer a gente en situación de calle. Nos hemos tenido que adecuar a esta crisis y el Estado municipal no acompaña. Esta red de espacios multiculturales, ¿cuántos son? Porque tenemos que dimensionarlos dentro de esta inmensa ciudad. Y acá se encuentran un montón de compañeros representantes de espacios culturales, pero también está la murga regional La Plata Brisa y Ensenada, hay batuques. Al día de hoy somos 63 espacios culturales, éramos más de 100, pero en la red multicultural hay espacios culturales y hay colectivos de artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura que venimos organizados contra el gobierno de Julio Garro con estas medidas de ajuste.